Está aquí la cosa... Sí, se está liando. Bueno, pero ahora os pido que no... Mira, este ya tiene la tabla. Que no la liéis en plan PvP, porque es que la gracia de esto es hacer un poquillo el spawning en este y luego hacemos el mini sorteo. Bueno, no es mini, pero... En fin. Vale. Tengo los susurros desbloqueados. Los desbloquearé después, ¿eh? Vale, sí. Bloqueados. Luego los desbloqueo. Vale, pues vamos a ordenar esto, por ejemplo. Yongan es importante. El metines es lo más tocho, creo. ¿Hay fuego? Nada. ¿Orco? Más o menos. Vale, bruja y yongan sería lo bueno. Y el resto puede ser un poquito random, ¿no? Bueno, voy ahí tirando... A ver, me da curiosidad ver qué pasa si tiro una tortuga. ¿La gente se la va a poder cargar? Porque pocas veces he visto matar a una tortuga, ¿eh? A ver. Es que encima me viene a mí, ¿no? ¿O no? Uy, sí, 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 sí. Mira, mira cómo la revienta, ¿eh? Vale, pues creo que toca tirar... ...varias tortugas a ver cómo os desenvolvéis. Esto es una prueba, ¿eh? Si no mueren todos los bichos... ...no hay sorteo. ¡Guau! Que me revientan a mí. No es fácil, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? La montura esta es el... ¿Cómo se llama? Como kitsune o algo así. Bueno, las tortugas van bajando, ¿eh? Mirad. Pero, bueno, me gusta porque están causando caos, ¿eh? Está la gente pasándolo mal. Hasta que no mueran no sigo, así que, por favor... Bueno, si es una tortuguita de nada. Si estoy en España... ...lo mato de... En Iberia, perdón, lo mato de dos... De dos golpes de dedo. Vale, esa... Esa sí que ya ha caído. Alguna más por aquí. Vale, yo creo que podemos tirar... Esto, que tiene poca... Esto va a durar poco, ¿eh? Ya lo veo. Los reyes demonios. Pero, bueno, a ver, la gracia... Yo os diría que intentéis... Si sabéis que no os va a dar nada de drop, no matarlo vosotros. Pero, bueno, yo creo que, mira, de momento estos aquí se han medio respetado porque este... ...le ha caído, pero... No va a ser difícil, pero... Yo os diría que si no os va a dar nada de drop, no lo matéis, porque si no... Vale. Que me revientan, ¿eh? Bueno, matad ya las tortugas estas, que no sé. Entonces, van a estar aquí... Que aún tiene... Aún tiene casi... ...tres cuartos de vida. ¿Cómo puede ser esto? Hay tres tortugas, no dos. Vale, ahora, 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 ahora. Alguien estaba dando bien. Mira, ahí ha caído. Y esta. Bueno, vamos a seguir. Tigre, fantasma, reina araña... Hombre, líder esotérico, esto. Este es fácil. Mira, 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 mira. Además es nivel 54. Este hay que darle... ...algún paquetillo, ¿eh? Bueno, a mí me han reventado. Ahora este 105, poco va a dropear. Bueno, este es un 60, ¿eh? Ojo, igual este da algo. No creo, porque le está dando mucho el otro, pero... Hubiese estado bien, ¿eh? Rey llama. Venga, a ver si dan... A ver si sueltan algún cofre, por lo menos. Nada, pociones. Este en su día, yo me acuerdo metinear... Mira, mira. Mira, en Nugget y todo. Yo me acuerdo en su día metinear en... ...Tierra de Fuego. Y encontrarte el rey llama era... Hostia, qué guapo. Bueno, este sí que no va a dar nada. Este ya es demasiado low level, ¿eh? Ojo, el 42 este, ¿eh? Ojo, el 42 este, ¿eh? Vale. Reina araña. 60. Esta aún puede dar drop a alguien. Ha caído un metín de batalla porque la ha tirado alguien. Bueno, cargaros las reinas que vienen los tigres. Este ya es un 75. Esto ya puede soltar bastante drop. A ver si los que les dais sois... No sé, el 80, 80 y pico. Tendrían que dar drop siempre y así se solucionaba el problema. Metín de dolor, metín de combate. Esto no los estoy tirando yo, ¿eh? Pero bueno. Va bien, va bien. Vale. Venga, vamos a tirar los 5 tigres más. No tigre como este. Tigre blanco, sino tigre fantasma. A alguien que ha subido de nivel y todo, ¿eh? Yo te diría que compensas todo lo que puedas con los accesorios. Pero bueno, los stats también están para gastarlos. Y ahora ya voy a tirar lo bueno, ¿vale? Las brujas y los yonganes. Voy a tirar una bruja a ver qué pasa. A ver si da drop. Esto sí que me gustaría que se aprovechara un mínimo. Este, este. Bueno, un 100 aún puede... Aún puede dar algo, ¿eh? Vamos a fijarnos. Si hay suerte. Claro, es que si tiro una, se empiezan aquí a pelear. A ver, yo creo que sí quedará. Y además le está pegando a un 60 y tal. Yo creo que sí. A ver si... A ver, a ver. A ver, no sé dónde está la bruja. La ha perdido de vista. La ha perdido de vista. ¿Dónde está? Aquí. Ah, porque se la está llevando. Aquí. 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 Está recuperando vida, claro. La está paseando. El nivel 100... Bueno, pues tiro otra, va. Dejaros... Tiro un par aquí. Ah, yo quiero ver cómo suelta un drop, ¿eh? Darle, darle, darle. Que me matan. A ver, 61. Pobre. Como no la ayudáis. Va a ver esto. Yo creo que este tiene que soltar drop, ¿eh? Ya tiene el sangrado. A ver si esta cae. Que antes justo tenía así poca vida y... Ya no ha empezado a molestar. Guau, se ha recuperado, ¿eh? Ya no cae, verás. Sí, 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 sí. Casi, casi, casi. No ha dado nada. Nada. Joder. Yo confiaba, ¿eh? Esta vez. Me había tirado varias, venga. Darle caña. Vale. Vale. Nugget. Bueno. Algo es algo. Están ahí todas, ¿eh? Parece esto... La famosa granja de brujas que ya no existe. Ah, va, yo confío en que una de estas de drop. Están todas envenenadas, sangradas. Es que como este está haciendo pvp solo, pues pasa lo que pasa. Ojo. Ojo. Esto sigue pergamino del tesoro. Esto no sé ni lo que es. ¿Qué es pergamino del tesoro? ¿Alguien sabe? Ojo. Ojo. Venga, voy a tirar los yonganes. ¿Cómo vamos de bruja? Es que tienen toda la vida. O muy fuertes o muy flojos. No os ponéis de acuerdo. Mira, esta, esta, esta. Ah, pero le está dando el 105. Esta no va a dar nada. Son 15 niveles. Son 15 niveles ni de coña dropea. ¿Ves? Y esta no lo mismo. Esta. Esta igual le da algo porque la ha calentado mucho rato este. Ah, tiene... Va, que tiene veneno. Dale, 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 dale. Ojo, ahora baja, eh. También es verdad que no debe tener ni veneno ni sangrado. O no, algo tiene que tener, si no. Bueno. Otro nugget. Venga, vamos a soltar los yonganes a ver qué hacéis. Otro que hace tiempo era una granja, eh. Lo de los yonganes. Hombre, unas llaves para hacer un dragón no vienen mal, ¿no? ¿Este? ¿Qué nivel es este? Bueno, ya lo han venenado todo. Se le va a complicar ahora. Bueno, va, ya. Bueno, es que aún quedan, eh. No ha muerto ni uno. ¿O sí? No. Media vida. Mira que son... Mira que si esto fuera nivelía, de cuatro espadazos me los cargo, eh. Cada jefe que he tirado, pero... ¿A qué nivel la bruja deja de dar drop? Bueno, a partir del 100 se complica la cosa. Bueno, yo tiro los cinco que quedan. Ya os peleáis. Y no os vayáis, los que estéis aquí en desierto, porque ahora voy a sortear los cupones entre los que habéis estado aquí. Porque si os habéis pirado... Volved. Ah, mira, estos están haciendo aquí a un yongan de Chile. Por lo menos no estoy viendo ninguna bruja, así que os se la han llevado. Ah, no, hay uno. Tiene que haber uno, porque hay rayitos. Eso que son dos preguntas. El Wanda ya está dopado. Sí. O sea, yo siete metines y dos resist daño habilidad a jefes. Y venga, ya para terminar de ligarla voy a tirar todos los metines. Esto sí que me hace ilusión, tirarlos todos. Ah, son de estos. Que se lia aquí un poco. Si alguno llega hacia la lombia sería la hostia, pero no creo. Hostia, aún vienen los yonganes. Muchos están durando estos jefes, ¿eh? Y... Ou... No... Yo, yo... Me... Venga, terminad de limpiar todo lo que he tirado, que empiezo con el sorteo de los 10 cupones.